A sus 26 años, Alanteyes ha demostrado que no existe ningún impedimento físico ni mental para poder alcanzar sus sueños, ya que a su corta edad ha logrado traspasar fronteras con su arte y ha llegado a cautivar a miles de personas con cada uno de sus trazos y pinceladas que lo han llevado a pintar una infinidad de cuadros a lo largo de cinco años. Sus obras no solo se han expuesto en importantes recintos nacionales, sino también han logrado llegar con éxito a los Estados Unidos. Hace aproximadamente un mes estuvo exponiendo en San Diego, California, fue invitado para representar a México en una exposición internacional, donde hubo interés de algunas galeristas, de algunas personas que quieren conocer su obra ya, ver no solamente lo que expuso, sino ver su trabajo más profundo. En diciembre, una de estas obras están propuestas para el Museo Torres Bicentenario en Toluca, ya que una de ellas va a ser premiada como la pieza del mes. La madre de Alan, Carmen Telles, es la encargada de promocionar y buscar los espacios para que su hijo pueda difundir su arte. En el afán de querer consolidarse en esta carrera, Carmen decidió inscribir el proyecto de su hijo en la página fondeadora, a través de la cual está solicitando donativos para que Alan pueda regresar a exponer el próximo año a Estados Unidos. El proyecto es regresar a Estados Unidos, llevar obra de Alan, que Alan inclusive allá pinte, porque también es un poquito complicado transportar obra a Estados Unidos, no es muy fácil el transporte de obra, ya que también genera una inversión. comprarle allá sus materiales y el que pinte allá, ya hay algunos contactos que están interesados en que Alan exponga en otras galerías y comercializar. La meta es recaudar 100 mil pesos en un plazo de 75 días, así que si tú quieres contribuir para hacer realidad el sueño de Alan y además llevarte un regalo del artista, lo puedes hacer donando al proyecto de Alan Telles en la página www.fondeadora.mx Con imágenes de Ernesto Ortiz, Javier Madrigal, más noticias. Javier S�� booster Javier Madrigal, más noticias. Javier Sctor